El Liceo Nocturno nosotros lo tomamos como que es el 80 aniversario porque a partir del año 99 se incorpora el turno nocturno del Liceo 5. Pero en realidad eso digamos que fuese un detalle administrativo porque en realidad el Liceo Nocturno nunca perdió su identidad y su particularidad y nosotros creemos que es un buen momento para recordar también a aquellas personas que tuvieron la visión en el 1942 de crear un Liceo Nocturno. Hoy en día que se habla tanto de inclusión y de oportunidades, vaya si el Liceo Nocturno brindó esa oportunidad a todos aquellos que por razones laborales tenían que abandonar el estudio y esa es creo que la principal riqueza que tiene el Liceo Nocturno, el turno nocturno. Por eso me pareció importante en este momento recordar a todo aquello que forjaron, ver en qué nos encuentra a nosotros trabajando por la realización de una guardería para aquellas madres que no tienen oportunidad de dejar a su niño. ¿Ese ya lo tiene Jorge o es un proyecto? Estamos en un proyecto trabajando en eso, con las fuerzas vivas del departamento y de alguna manera también es una obligación moral continuar con todo este legado que nos han dejado antiguos directores y autoridades. Jorge, estructuralmente, ¿cuántos alumnos tenés? ¿Qué promedio de edad? ¿Qué es lo que hay más sexo femenino que masculino? Hay alrededor de 500 alumnos inscriptos, prevalece el sexo femenino, tenemos grupos de primero a cuarto, tenemos un plan semestralizado, en el cual los alumnos cursan materias anuales y materias semestralizadas, que esa es otra herramienta muy importante porque el alumno cuando aprueba una materia de las que no son anuales mantiene la categoría por un año, lo cual le da la posibilidad, si no puede terminar de cursar, ya tiene esa materia aprobada. Nueve asignaturas tiene y funciona de 20 a 23, 45.